Hola, mi nombre es Wilson Ramírez y este es el podcast Contame Pues, un espacio diseñado para aquellas personas que quieren aprender un poco más del mundo de la seguridad y hacer un trabajo a través de la experiencia de otros que han impactado y que a raíz y a través de su experiencia y de su pasión tratan de hacer una diferencia en el medio. En esta ocasión hablé con una persona que se dedica a la fabricación de equipos de protección contra caídas, en este caso de arneses, lingas, cuerdas y aparte pues vende otros productos. Más allá de lo que venda o lo que haga, lo interesante es que todo se fabrica aquí en Colombia cumpliendo con los estándares internacionales. Entonces en esta conversación vamos a conocer un poco de cómo es el proceso. Su nombre es Jonathan Neuse, tiene de profesión ingeniero industrial, es auditor de norma de calidad ISO 9001, ISO 17095, también es auditor interno de normas ANSI y practica como hobby la escalada en roca deportiva y escalada clásica. Bueno, en esta conversación tuvimos una charla muy interesante con respecto al tema y nada, quiero dejarlos con esta interesante conversación que tuvimos. Eros y Seguridad es una empresa que nació hace, pues legalmente constituida, hace unos 20 años, pues casi 20 años, fue en primeros 2000, cuando mi padre le cumplió a mi abuelo, pero la historia de mi abuelo es una historia un poco más grande. Algo resumen, así como que hacían antes. Mi abuelo fue un tipo que hacía correas, correas de cinturones de cuero para vestir, cinturones para los pantalones. Pero entonces un sobrino de él que estudió ingeniería eléctrica, tenía un contacto en las empresas públicas con integraciones de este tipo de clientes, esos clenques, esos pesados, antiguos, sí. Bueno, también algo rústicos, pero ofrecían algo de seguridad comparado con los demás actualmente en esos sistemas. Entonces le digo, pues abuelo, digo, ¿por qué no usted intenta fabricar esto? Y pues mi abuelo, después de varias insistencias, empezó a fabricarlos. Luego mi padre trabajó con mi abuelo, luego mi abuelo le vendió a mi padre. Y pues ahí yo, en ese cuento ya unos 20 años, está dándole fuerte a salgar productos para otras alturas, estar ahí por ese tema. Y ese es nace que usamos nuestro apellido, que siempre hemos sido como muy, pues un amor muy grande por la familia y por este legado que tenemos mi abuelo, que es el apellido de la empresa. Ha sido por ahí algo muy interesante. ¿Listo? Ahora, con respecto a la marca, la marca, como usted decía, sale del apellido, sale de lo que somos y quiere entregar algo más, algo más interno y también un poco la forma en que se maneja la empresa. Tratamos de que los trabajadores sientan como parte de una familia, parte de un todo, donde no existe un jefe que es el burócrata, que manda, ordena y los demás cumplen una alabanza, sino que somos compañeros de trabajo, donde ellos tienen una función y los tienen otra. Eso con respecto a la marca. Servicios. En servicios tenemos, pues, todo lo que es la entrega de los productos para alturas. Mesas, en línea, días de vida, mosquetones, accesorios, todo. Pero acompañado con ese producto es la entrega inmediata. Mantenemos siempre existencia de todo. De la manera que más puede rotar, tenemos 300, 500 unidades por cada referencia, nos llegan importaciones constantes. Entonces, cuando el cliente pide, es entrega inmediata. Eso es muy efectivo, porque cuando no se tiene un equipo de álbum, una obra no empieza, tienen un trabajo. Otros servidores tenemos que tener una auto-revectora sin saldo, donde prestamos servicio a clientes. Entonces, pues, es difícil que clientes de ningún sector nos usen, aunque hemos tenido visitas de clientes de Chile, de Perú, que traen sus productos a que los provemos y con ellos obtienen sus certificaciones. Empezamos a ver el servicio de laboratorio para la carga de fuerza, ensayos dinámicos, el tiempo, medir masas y otras variables que tenemos. O sea, que vienen fabricantes de otros países, se contactan contigo, puedes prestar el servicio con el laboratorio para que certifiquen sus productos. Correcto. Bajo la norma americana. Bajo la norma americana con ANSI, porque son equipos que hemos montado. Lo importante es que hay un atestiguamiento del ente certificador, que eso ya es muy importante, porque el laboratorio tiene los equipos y todo, pero como somos fabricantes, exigimos a nuestro cliente, que sea un fabricante internacional, que a su momento venía solamente de Perú y de Chile, que para que ellos estén aquí, que presencien el ensayo y que fuera usted el ente certificador atestiguando la actividad, porque se pueda dar para malinterpretaciones de los temas éticos. A usted como es fabricante, usted no le interesa ni lo certifique, entonces por eso medio que sí o medio que no. Entonces es mejor uno buscar un atestiguamiento de un tercero que sea necesario en la actividad. Bueno, pues no sabía que venían de otros países, pues uno pensaría que allá tenía sus laboratorios, venían todo allá. Además, soy fabricante, yo asisto a ferias internacionales y me muevo en algunos medios, entonces ahí tengo ciertos amigos que no son fabricantes, que si uno hace algo, pues debemos tener amigos que tienen enemigos, pero supongo que otros fabricantes de países, y hemos hecho unas buenas amistades con ellos. Venga, niña, hagamos datos, no hay ningún problema. Aprendamos un poco los de ustedes, ustedes de nosotros, y ayudémonos, porque es que para eso está. Es un servicio muy importante, que yo creo que es muy ganador, es el mantenimiento colectivo. Los equipos de altura, algunos hasta sin trabajar, como por ejemplo la linga, las puertas, pueden sufrir daños que pueden ser susceptibles de mejora o de haber intervención por parte del fabricante. Por ejemplo, una mesa, que es un chico, los que son electricistas, que tienen su navaja, las puertas producentes, pueden en su actividad cortar una cinta, y la misma sufrir una caída libre, y no tiene ninguna, ningún elemento que haya que descartarlo por eso. Entonces nosotros le decimos al cliente, listo, envíanos el producto, garantizamos, o danos por escrito, diciendo que el equipo no tiene una caída libre, y por esto, hacemos un mantenimiento colectivo al producto, que sería nuestro servicio. Estamos metiendo asesoría a nuestros clientes, y nosotros que hacemos, que prestamos el servicio, o ofertamos un curso de formación, tanto con el uso cuidado de nuestros equipos, y la certificación de inspectores de nuestra marca. ¿Cómo manejas el servicio? O sea, es entenderle que digamos, vos vendes el producto, y le ofreces al cliente, pues el plus de que mira, te doy la capacitación de cómo enseñarle a sus trabajadores el uso y el cuidado, pues ya que es un elemento diario, de uso diario, pero aparte está el de inspector, que va pues para personas con cierto perfil, con cierto conocimiento, es lo que entiendas. Entonces, el servicio de formación, lo que buscamos es, el uso cuidado, no es dictar la certificación de traumática, es algo muy divertido, entiendes que listo, este arnés, te lo colocas de esta forma, te lo ajustas así, debe estar apretado tanto, debe estar aflojo tanto, este arnés, debe estar en estas condiciones, este arnés lo usas mejor para esto, cuídalo de esta forma, almacénalo con esas características, que la comida esté seco, guárdalo colgadito, no lo guarden en bolsa, es como tú estás en esta región del país, mejor es que haga esto, o mejor que haga lo otro, para que el tiempo y el uso del producto se extienda lo más posible. La idea es que los productos duren lo más que se puedan, porque sabemos que es un inversionista que va a ser exigente para que los productos, y eso es innecesario, porque de donde contra esos equipos, pues no pueden hacer los trabajadores, y sus trabajadores se expondían a peligros y riesgos, a los cuales no se ven a dar gusto. Ahora con el tema de inspectores, tenemos un curso de inspectores en el cual buscamos, buscamos varias cosas, uno, que el inspector que se forme con nosotros, tenga momentos técnicos suficientes para enfrentarse a las situaciones reales del trabajo de este inspector, que es encontrarse con trabajadores que no quieren usar el equipo porque dicen que está bueno o malo, entonces si soy un inspector, que no tengo un criterio suficiente para decirle a ese trabajador que está bueno o malo, o explicarle en propios términos si no esa materia no está bueno o malo, pues va a ser difícil convencerlos de hacer lo que lo use. Y tenemos el otro de la moneda, cuando tenemos un interventor, un auditor, y esas personas que van a revisar nuestras obras, o revisar nuestros trabajos, pues si ellos dicen que está bueno o malo, como es una autoridad, y no tengo algún argumento para decirle o contradecirle o afirmar lo que está diciendo, pues va a ser muy difícil hacer que acepte o rechace un producto para alturas de nuestra marca. Y lo otro es el tema de la compra. Buscamos que el inspector sea crítico en la hora de adquirir un producto. Así sea nuestra marca, que ninguno nos pregunte y que sepa, bueno, ustedes me venden esto, pero ¿está bueno o está malo? A ver, la inspección, a ver, yo le digo, usted ya me dio la información, a ver, lo que usted me dijo si es verdad o es mentira. Y nuestro público se basa en dar el argumento y mostrar la evidencia. No simplemente que nos crean porque dijimos o porque somos la marca, porque yo soy Pepito Pérez, soy reconocido o no reconocido. Entonces decir algo y usar el argumento por el cual se soporta para garantizar que sí es verdad. Ok. ¿Por qué darlo gratis? Es una filosofía, es un convencimiento de nosotros. Pensamos que si uno no es capaz de compartir información, no es capaz, tiene miedo a aprender. Y nosotros tenemos miedo a aprender. Queremos y estamos dispuestos a aprender cada día más y buscar más información. Estamos seguros que dar una buena información es dar la oportunidad de aprender nuevamente. Y entrar también en el tema de darlo gratis es decirle al cliente, venga, Ustedes le están dando un regalo, le están dando información, aprovechenla y utilicenlo para toda su vida, para hacer todo su trabajo. Es bien interesante el tema de por qué hacerlo gratis. Es más un convencimiento de los clientes de internet y otras que no valen. Yo lo digo porque yo he hecho algunos y sí, el único gratis, que he tenido dos cursos gratis, de resto todos me los han cobrado. Dos, el tuyo y el de otra marca que no le va a decir porque no me paga, pero otra marca me lo dio gratis. Pero sí, hay otras marcas que todas lo han cobrado. Ahí en el tema de hacerlo gratis o no. Bueno, hemos buscado el producto a nuestros clientes seguirlo haciendo gratis, pero las personas que no pertenecen a nuestros clientes buscarles un valor. Una opción. Pero más que el valor sea, más que el valor monetario es decirle, listo, venga, pague por nuestro espacio, pague un poco por la actividad que le vamos a suministrar. Pues no se parte del curso real. Me gustaría ese curso porque las personas que han asistido al curso en la empresa ve que hacemos pruebas, etc. Utilizamos un recurso en la organización que implica unos costos, pero igual es importante compartir información y que el que asiste al curso tenga una técnica real, no una técnica de tablero o una presentación de PowerPoints reales. Si usted es la vivencia. No, ya estoy seguro, el curso es muy bueno y lo podrías hacer. Estoy de acuerdo con que tengas que cobrar algo. Bueno, digamos que lo que comparto es que en ese momento lo das gratis, pero también lo podrías cobrar de una manera que sea accesible. Es que hay unos cursos que son realmente, que uno dice, pues me quitaste X cantidad de dinero por una tarde o una mañana. Entonces uno dice, más bien si es comercial o si realmente estás dando valor a quien está pagando por un curso que espera aprender algo. Y después lo he escuchado, igual que tú, cuando voy a mencionar una marca de persona que existió, pues uno de estos te dice, bueno, yo hacía ese recurso, por ejemplo. Porque realmente el conocimiento que adquirí fue un poco o nada. Y es muy triste. Sí, realmente en esto se inventó muchas cosas. Como hablamos, hay marcas de equipos que de entrada el proveedor te dice, esto no tiene certificación. Bueno, también he encontrado marcas que dicen, te dicen, no, esto tiene certificación internacional. Porque desafortunadamente existe la norma y dice que puedes tener certificación internacional. Y uno va a venir y meter en la IRAM Argentina. Y pues uno va al equipo y mira como ciertas falencias, como ciertos detalles que no le pegan. Lo que pasa es que entre las certificaciones hay un mundo muy amplio. Claro. Y más que hay un mundo muy amplio, hay muchos conocimientos con respecto a. En Colombia hay un decreto que es el 1595, donde dice que cuando hay documentos, si el documento se ha certificado, se ha certificado de hacer la parte. Y eso significa que un rente neutral autorizado, acreditado, con todos sus avales, vaya y verifique donde el fabricante, que es verdad lo que está diciendo, que cumple al 100% los requisitos de la norma técnica o la cual se refiere. Pero ahí se termina de primera y segunda parte, ¿no? De primera parte es cuando yo digo que yo cumplo y eso es verdad. O sea, decir que yo cumplo es verdad porque para mí es verdad. Pero no significa que esté cumpliendo con un procedimiento que algún tercero, que sea neutral, esté edificando, cumpliendo todos mis requisitos. De todas maneras, certificar un producto, y entonces un poquito al pasado, antes se creía más en la palabra de las personas. Entonces, actualmente, cuando me decía que algo era bueno, yo tomo a la iglesia en una. Entonces, afortunadamente, nuestro mundo ha cambiado mucho. Las personas nos han dejado de ser honestas. Hemos perdido el poder de la palabra. La palabra ya vale muy poco a las personas. Dicen, no, esto es verdad. Y están mintiendo en busca de un beneficio propio o alguien cercano. Entonces, de ahí arranca todo que la santificación, y todo el día la palabra que me hace triste. Aunque valido mucho con que sea un tercero, el que diga listo, usted sí ya se las ponga bien. Porque es parte como un plus o algo que estás entregando. Sabes que vas a hacer bien, y alguien máster sí que vas a hacer bien. Claro, pero lo hacen bajo una guía, bajo unos estándares, bajo algo técnico, digámoslo así. Antes, en la Unión Europea, funcionaba mucho el tema de la autenticación de conformidad. Que era que tú como maricante, sea listo, yo cumplo, y venga, llega un formulario, y usted diga listo, los que quieren cumplir, ya, póntese bien. Eso ya se crea, pero han perdido mucho valor en tipo de desempeño, porque escogíamos mucho en el proveedor. Y, y escogíamos tanto que queremos pedir mucha información para validar algo que, con un psiquidocumento lo podrían hacer. Ahí me han pedido proveedores, clientes, dicen, venga, envíenme en el psiquiatra del laboratorio, envíenme un montón de cosas, que solamente con el hecho de tener un certificado de calidad expedido por un neutral como lo que nos explica a nosotros, sería el decir, ese es el contexto que está diciendo, vea, esta gente todo lo que se está pidiendo, yo ya lo voy a decir, ¿de qué? Y esta condena. Y no, que se ve el caso de que uno falta, el descarado que falsifica documentos de incontectoria. Entonces, esa pérdida de confianza y de confianza de honestidad en las personas, ¿sabes? Sí, sí, es impresionante, en estos días vi un tema de desconocimiento donde, tampoco voy a decir la empresa, pero X empresa les vendió más de 600 puntos de anclaje no certificados a un establecimiento comercial, a un centro comercial. Entonces, actualmente pues está metido en un problema, no sabe ni qué hacer, porque pues tiene que reemplazar todo eso para evitarse un posible accidente. Yo le digo a uno de los dos centros de formación, ¿no? Que admiringe el trabajo, porque es un trabajo muy difícil, el trabajo con personas es muy difícil, y el mayor público está en la construcción, donde el ingreso es un poco complicado, no ponerle muchos apelativos, donde las personas, donde los prestadores de servicio, cual serían los certificados, los venden por cualquier tipo, y hay un montón de cosas que están mal hechas. Sí, 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 eso. Ahora también va, pensando en eso también, les digo listo, aportemos conocimiento al medio, digamos listo, vean, esto es así, ¿y por qué? Porque está en esta parte, lo puedes consultar aquí, lee lo que acá está, busca la información, ahora estamos aprendiendo los videos al estilo y lo pasamos difícil, buscando toda esa información que hay en el medio, que alguien se le inventó, o que alguien lo dijo y como esa persona era alguien creíble en el medio, todo el mundo pensó que esa información era una información sagrada, que tiene que replicarse exactamente igual y que nunca puede haberse cambiado. Entonces hemos buscado también, listo, ponemos esa información que no necesariamente es cierta, verifiquémosla, cumpliómosla con la información del laboratorio para ver que sea verdad y invitemos a la gente y nos digan, venga, yo tengo otro mito porque no descubrimos así es verdad o no. Interesante, eso es interesante, pero quiero conocer más de ese proyecto, pero no bien. Bueno, quisiera saber como, ¿cuál es el factor diferenciador que tienen ustedes como marca, como fabricante de un producto, pues como lo es el arnés que hace mucho tiempo no se ha hablado como mencionabas y hoy en día es uno de los elementos que no puede faltar en un lugar de trabajo? Pues el diferenciador es más que el producto, porque el producto pues cambiar puede muy poco. Si, una norma técnica, cuando se hace una norma técnica, una norma técnica que te dice, ¿qué debe hacer?, ¿cómo lo vas a hacer?, y te queda solamente que puedes cambiar el color, y las etiquetas y los empaques, pero en sí, el rango de cambio que tienes es muy poco. Y fuera de eso, lo que vamos a ofrecer en términos que he ido, la tendencia no es a cambiar la red, porque yo pienso por estadísticas que cubierto el tema de aventuras, el siguiente que genera accidentes, que genera daños en las distintas cosas, es la caída de herramientas. Este es claro que está trabajando mucho en el tema de caída de herramientas, más que el arnés como tal para protección de otra caída, porque en teoría, con lo que se cuenta, ya está cubierto el tema, en teoría. Vale, porque falta todavía mucho tema, no tanto en equipos sino en la condición del trabajador. Muchas veces lo oscuro es que uno ve que dicta, lo dicta para que el trabajador aprenda los otros equipos, no para que entienda para qué es ese equipo, que es para la protección de él mismo, no para que el CISO, o para que la persona cargada diga si lo tiene puesto o no tiene puesto, porque esa no es la cultura que debemos tener. Ahora, volviendo al tema diferenciado de equipos, es más un tema en el servicio, mantenemos stock, que cuando dices de ahí todos cien, dos o dos arnés, es despacho el día siguiente. Quiero hacer una modificación de mi arnés. Mira, es que yo quiero que yo soy la empresa X, donde los juegos de mi empresa corporativa son el rojo y el negro, y te voy a comprar esta cantidad de arnés. ¿Me lo haces así? Sí, lo podemos lograr. Ah, yo quiero que mis arnés me den una etiqueta adicional que digan que este arnés fue vendido para Pedrito Pérez, y iba para la obra XY. Son cosas que podemos dar bien al cliente en el personalización y en el tema de como identidad de la marca con ellos, y algunas modificaciones y desarrollos acompañados con el cliente. Eso se puede lograr. Pero entonces, o sea, algún cliente sí te ha pedido así como, ve, yo quiero que me coloques los arnés del color corporativo, o cuerdas, o que te coloquen algo en la marca, ¿sí? Sí, claro. Sobre todo en los distribuidores se logra eso. Ustedes tienen un nivel de compra diferente al cliente de una vez. Claro. Si alguien me dice, no, denme un arnés, yo quiero esto. No, hombre, no. No es el nivel. No, vení, yo soy un comprador de 50 arnés al mes, te compro tantas arnés al mes, hagamos una diferenciación. Ah, claro, vale. ¿Qué color querés? El proyecto demoraría mínimo unos tres meses sin lograrse, y hay que colocar unas cuotas de inversión por cada uno, el cliente invirtiado, entonces invertimos otra cosa, y con eso llegamos a nivel donde pueden personalizar y desarrollar productos específicos para ellos, si lo tenemos. Y otra cosa, digamos que todo el respaldo de información y conocimiento. Quiere, el cliente quiere ir a verificar si está cumpliendo o no algo lo que él pidió. Ah, no, vamos. Vamos a ensayarlo. Vamos a ensayarlo. Vamos a ensayar y ir con una prueba. Y una pregunta que siempre sale. ¿Es que tal el arnés? ¿Es más barato o yo creo que es mejor? Sencillo, vamos a la empresa, lleve el arnés que usted quiere probar, yo pongo el de nosotros y pongamos la prueba, que sea la máquina, que no sea ni yo ni usted. Los dos deben cumplir, los deben dar lo mismo. Si el mío cumple más o menos, yo pago toda la prueba. Pero si no, usted mínimamente pague el otro. Y hemos hecho esos, esos son muy interesantes. Sí, sí, o sea, ver sus de marcas con equipos, tirar dos arnés de... Aunque, afortunadamente y tristemente, digamos, porque en temas comerciales y en temas de vida van por caminos diferentes, ensayar arneces de muy dudosa procedencia no funcionan tan mal. Pero, cuando se hace esfuerzos de desgaste y esfuerzos de trabajo, eso es bueno. Y así el comportamiento es muy diferente. O sea, nuevo es una cosa. Pero ya con seis meses de uso en una obra punta de cemento y tierra. Totalmente el comportamiento. Sol. Claro, total. Lo otro que hay es que en estadística se ha visto que los accidentes es muy poco probable que sean culpa del equipo. Regularmente es una persona que comete un error y ese error que comete hace que todo cambie. Que cambie totalmente al resultado del accidente. Claro, yo jamás, en lo que llevo trabajando, jamás he visto un gancho roto, una argolla reventada y un arnés. Pero no, por pum, se cayó y se reventó. Jamás. O sea, no lo he visto, no lo he presenciado. Lo he visto en insalios, en insalios, yo he visto reventaciones. Pero, ¿por qué excedemos? Claro. O sea, un arnés en una argolla frontal, lo máximo que dejaron de 60 centímetros. Yo lo he dejado caer dos metros, dos con ochenta. Y claro, la arnés se destortilla y se vuelve nada. Pero, dentro de los que son normales de uso, ¿no te haría pasar? Pues no, yo, que el trabajador pasó esto y se murió o se lesionó porque el argolla reventó, jamás lo he visto. Eso es poco probable realmente y que sí hay que tener cuidado con los equipos, claro, total. La oxidación y eso, porque lo que más deteriora la arnés es la cinta, o sea, el material textil. Depende del área en que trabaja. Claro. Eso es bien completo. Hay algo en la asociación colombiana que habla sobre un programa de inspección. Si uno se fija, las empresas solamente están dedicadas a hacer la inspección, no a contar con un programa de inspección. Y uno de los insumos importantes en mi programa de inspección es validar qué tanto va a ser mi inspección. Porque no va a ser lo mismo tener un arnés trabajando en Medellín, una persona que hace una inspección, a una caldera que camina con una pasarela, con sus barandas y todo el tema. Que se mueve, la verdad es más bien como un tema preventivo. Por ejemplo, puede llegar a pasar a un chico que trabaja en la administración de una línea, de energía, de 500 voltios, que está suspendido. Y fuera de eso está bajo una temperatura extrema, en el Chocón, donde no hay nada, donde hay salinidad, donde llueve. Cada vez que uno respira, es un bosque o no tropical, es un ambiente muy complicado. Pero igual determina qué es cada año. Entonces esas velocidades de inspección son muy complejas y eso casi nadie lo determina. Eso hace que un equipo duve más, le ve menos. Entonces, dependiendo del medio ambiente y la carga que realiza, a veces se les gasta más por oxidación, y a veces se les gasta más por las textiles. Adicionalmente, si tenemos una línea de análisis que viene con protección de la oxidación, entonces digamos que eso estaría medianamente muy alto. Claro, pero es que hay, lo que vos decís, una falencia también es porque muchas empresas de la industria, o más que todo el sector construcción, por no generalizar, pero se enfocan en que hacen la inspección de manera semestral o anual, depende, pero no hay un plan de mantenimiento. Primero que nada, porque no dan el espacio para que el trabajo lo limpie, lo lave, no le dan los insumos, el trabajador dice, bueno, es mi arnés, pero ah, si no me dan los elementos, ¿por qué lo tengo que limpiar? Que me den uno nuevo. Entonces también no ven que pueden hacer algo para reducir unos costos que se le van a dar a futuro. Mira, pues que ahí entran muchas cosas. Variables también como, por ejemplo, que compran arnés y dicen, el proyecto va a durar un año y a los seis meses, o que el arnés le dure medianamente el año. Es que ahí, vuelvo a algún punto, el programa de inspección, ¿cuál es inspección? Dice mínimo una vez al año. Entonces no se identifica y no se racionaliza si ese equipo, en las condiciones que va a estar, si será bueno que sea el año, ¿por qué no mejorar a los seis meses? Pero como ahorita dice mínimo un año, entonces vamos al máximo que nada. Lo otro que hay muy grande y es finalizado en todo el tema de nuestras acturas y en todo lo que está haciendo con riesgos es la cultura del autoculado. ¿Y qué le enseñamos a nuestros trabajadores? Le enseñamos a que use el equipo porque lo tiene que usar, porque lo mando y porque así tiene que ser, y si no usa los ancianos, y si no lo he hecho, y si no no sé qué, y la legislación nos autoriza que si usted no lo usa le tome una fotico, y eso me dice que usted no lo usa y eso es un despido justificado. Entonces, en cambio, estamos formando personas que digan y dicen, oye viejo, cuídate que es que usted es una familia, mira que usted es que llega otra vez a trabajar a tu casa. Y eso me da a pegar por otra cosa muy importante. En nuestra empresa, por el tipo de producto no conoce, el producto no conforme. Es diferente de cuando vas a comprar dos comidas, uno que dice, eh, se me olvidó echarle cebolla. ¿Se la come ese señor? Eso no conforme porque tenía cebolla, según la receta que usted me dio, pero yo acepto que no la tenga y me lo voy a comer así. Y no pasó nada. De verdad, yo no te puedo decir ni nada. Se me olvidó hacer una postura o le coloqué unas arrollas que no eran de acero, sino que eran de once, pero eso parece igual, dale, úsalo así. Eso no puede ocurrir. Entonces, los trabajadores que realizan la parte productiva de esa organización, ellos los tenemos conscientes de que es un equipo a las alturas. Tanto es así, que cuando un chico o nosotros comete un error, no se les cobra el material para poder que lo recorte. Entonces, yo, listo, lo dañaste, vale. Reporta lo que lo dañaste, escríbeme, pero voy a almacen y pide que te rentas en la pieza, por lo que uno es nuevo. Porque, ¿qué pasaría si yo le llegara a los trabajadores de niño? Cada vez que la embarraste, voy a cobrar ese material. Claro. Entonces, por no afectar su salario, por no dañar su ingreso mensual, pues lo van a reportar y es un equipo que va a salir no conforme con el agrado, que pueda el papá, la mamá de alguien, estarlo usando, el hijo de alguien, la esposa de alguien. Entonces, preferimos asumir ese costo del daño. Y ha sido muy exitoso, porque el nivel de producción no conforme, normalmente es muy, muy bajo, muy chiquito. Y se presentan no conformidades. Digamos, colocaron la etiqueta al revés. Ah, listo, vale. Destruye las etiquetas, abríquelas nuevamente y colóquelas en el producto. Entonces, digamos que ahora, el producto, al momento de estar listo, de llegar a almacen nuevamente, como hemos terminado, es un producto conforme. Pero, los porcentajes de no conformidad son muy malitos. Los chicos son muy conscientes, saben que no les cobramos nada, no son dedicados a hacerlo. Muy bien. Muy buenas tardes, porque nos digan, no, si lo dañaste o le pusiste algo mal, te lo cobramos. Pues, automáticamente prefieren no decir nada. Es como si, claro. Eso me da miedo al tema de alquilar de equipos. A mí me llaman a diario. No sé, no puse, alquíleme de esas veces. Pero, no. Pero, ¿por qué? Si usted los tiene, cuando usted es un negociazo. Usted lo quiere, usted hace mantenimiento, usted lo entrega y siempre está bueno. Pues, no. El alquiler de la reunión es, digamos, por una empresa cualquiera, que valga dos precios. En la red vale diez pesos. Pero si una persona se cae por arme, no lo va a reportar. Porque sabe que si se cae por arme, yo le pongo diez pesos. Porque él lo dañó. Entonces, mejor no lo reportan. Y a la próxima vez que yo alquile ese equipo, alguien se cae, puede tener un accidente mortal. Entonces, mejor decidimos no alquilar de equipos. No, no. Realmente, pues yo no conozco gente que haga... Yo. No puedo generalizar. Puede que exista. Pero yo no conozco gente que alquile... Yo he escuchado de personas que alquilan equipos para toda la altura. Y ahí me dicen, ¿y usted por qué no lo hace? Porque no me parece conveniente. Claro, no. Realmente. Pero si hay las que yo hace. Porque, por ejemplo, lo de alquiler de andamios y eso, pues... También hay falencias ahí un poco. Que he visto unos muy buenos. Pero he visto otros que, Dios mío, da miedo eso. Pero, bueno. Pero miren, ahí me entra mucho la conciencia del comprador y de quien usa. O sea, yo he visto que hay personas que alquilan... No, necesito un andamio. Ah, bueno, listo. Vea, aquí hay un andamio. ¿Pero de qué altura? Ah, señor, ¿de qué altura hay 8 metros? Usted tiene 8 metros. Sabiendo que no usan 8 metros. ¿A qué altura va a trabajar? A 8 metros. Listo. Usted necesita 8 o 1 andamios donde está el último espacio que sea la baranda del trabajador. No, es 8 metros. Entonces uno fija en cuál es su necesidad porque uno tiene una cultura de cuidado. Hay una planeación en ese sentido. Sino que, no, pues te dicen un cuerpo más, te vale X cantidad. Ah, no, se me sube el presupuesto. Errores comunes. Hacen un contrato donde contemplan la mano de obra o materiales. Pero no contemplan los factores de seguridad como equipos, elementos de protección, que la persona de seguridad... Bueno, un montón de cositas ahí que las gafan los guantes. En café es muy común que no digan, pues, ¿qué tal trabajo no se puede hacer de forma segura? Y yo digo, no. Con la herramienta que usted tiene en este momento, puede que no. ¿Usted puede hacer con usted? ¿Usted tiene para qué trabajar? No estoy muy seguro que lo pueda hacer de forma segura. Pero eso no implica que no se pueda hacer de forma segura. Implica que usted lo tiene con qué. Claro, con el presupuesto, tal vez. Entonces, ahí los chicos, pues hay unos patines, otros me aceptan la situación, pero... Pero es así. O sea, ¿y usted sabe con qué hacer o no implica que no se puede hacer? Claro, no. Hay dos líneas totalmente diferentes que no se van a juntar nunca. Yo con eso me he encontrado mucho donde personas me dicen, no, es que... Así es la forma más segura para que él pueda moverse y desplazarse como... Una vez me salió uno de que en un andami colgante. Que él prefería hacer el nudo en la cuerda y engancharle con las slingas. Porque así se podía mover más fácil, ¿no? Es que existe un freno que te permite moverte más fácil. Ah, pero ¿cuánto vale? Pero existe. Ese ha sido un mito súper interesante. Los nudos y los ojales. Tengo un estudio que hice en un vídeo que yo lo voy a sacar pronto. Donde tomo un trama de cuerda con ojales en ambos lados y aplico una carta. Digamos que eso vale ofreciendo. Cuando hago un nudo sencillo, muy sencillo en la mitad, se disminuye la recencia un 60%. O sea, queda el nudo 40. Luego hice un nudo 8, trenzado, muy bonito, muy trenzadito. Y se redujo como en un 30%. Luego hice un nudo 9, que me digo, algunos amigos que no sé, que más resiste, que no pueden comportar. Y se rebajó como en un 25%. Entonces, solamente le he hecho hacer un nudo, ya estás deteniendo tu cuerpo. Hay gente que dice, no, mejor el nudo, porque esto más tranquilo, ¿eh? No, y le colocan una slinga con absorvedor de metro ochenta. Y yo le digo, pero no, estás bajando a tres metros. O sea, créanme que se cae, se rompen las piernas contra el suelo. Exacto. Lo que siempre nos quiero entender es que es un sistema de cumple caídas, pues si es una restricción o si es una colina mía. Es verdad. No reconocen que es cada uno. Y como no lo reconocen, pues no usan el... Y dice, ¿qué requieren para la actividad? ¿Se complica un poco la...? Bueno, por ejemplo, ahí para eliminar o reducir un poco la barrera de desconocimiento. Porque en esta industria están los dos tipos de empresas, ¿no? La empresa que es muy grande, que ya lleva mucho tiempo en la industria, que tiene muy pronto el personal muy bien capacitado, muy bien formado, que lo va a saber asesorar, decirle, vea, cómprate esto, necesitamos estos sistemas. Pero también están las empresas que están empezando, o es este contratista o esta pequeña empresa que dijo, me metí a esto y yo no sabía que era muy de altura, sino me toca comprar arnés y comprar cuerdas. Entonces, ¿cómo manejas tú esa brecha para reducir el desconocimiento? Digo, no sé, con la parte comercial o algo así. Bueno, una parte es que todos los tipos de comercial están entrenados para que no vendan lo que el cliente no necesita. De todas maneras, no se cuenta con muchos tipos de clientes. Uno de ellos es, hermano, me ganaron la licitación y tengo que comprar lo que aquí dice. Ah, pero es que eso no es lo que recita. No, no, si no compro lo que aquí dice, no me van a trabajar. Venga, y no hay forma que hablemos con la persona que hiciste el pliego, para que lo revisemos, para mostrarle por qué, lo que coloco ahí no es la herramienta que usted necesita. No, no, lo que dice es lo que necesito, muy claro. Ahí dice, señor, entonces, yo lo vendo, no tengo otra opción para que usted diga. Ahora está ahí, muy de moda, es los kits de rescate. Me la quitó, la estaba pensando. Los kits de rescate. Uno se encuentra con que se asesoran para los kits de rescate con chicos que saben mucho de rescate. Y claro, ellos trabajan en la unidad de rescate, donde tienen disponibilidad para hacer rescate. Sus funciones hacen rescate, no trabajan en alturas. Entonces, le aconsejan a las empresas que compren unos sistemas de rescate súper complejos, como para rotar un cuerpo bombero. Donde yo le digo, yo le digo, amigo, pero es que, ¿cuál es su posibilidad sin nadie rescate? Una persona se le cae, alguien lo va a llevar hacia abajo, ¿cierto? Ah, sí, listo. Entonces, es para que necesiten una ventaja mecánica para llevarlo hacia arriba. Ah, pues que no, pues que el que sabe me lo pidió. Bueno, entonces, listo. ¿Usted quiere comprar lo que le dijo el que sabe? Con gusto se lo va a vender. Pero si usted mira lo que le están pidiendo, es como una aplicada de energía. Y sí, le va a funcionar muy bien y va a ser muy efectivo y es un equipo adecuado. Perfecto. Pero mire, eso es una necesidad puntual, a ver si eso es lo que requiere. Y ahí me he encontrado con unos que, que no sé lo que hay tantos que no. Pero bueno, el cliente, generalmente el cliente al final es quien decide. Uno le expone las opciones. Si tú compras esto, compras esto, tienes. Si tú compras esas cosas de más, pues son más dotados. Si compras todo esto, pues también. Pero entonces monta un cuerpo de beneficio. Claro. Pero cada cual decide que el cliente. Y ya con el tema de los equipos, es decirle al cliente, ser muy sincero que le damos. Ustedes necesitan esto. Si usted quiere más, compre más. Te lo necesitan esto. Digamos ahí entre tus productos, pues uno siempre tiene como el insignia. Este es el que es. ¿Cuál es el producto que usted dice es el mejor, es el que al más le han votado? Ingeniería, desarrollo, visión. Gracias. El producto que más se le ha trabajado. No, es que más que, más que los productos no ha trabajado es el tema del laboratorio. O sea, es el que es dónde y con qué decir. Lo que estamos probando, de verdad sí sirve. Porque, si uno no cuenta con la teoría, uno no puede desarrollar nada. Porque lo que desarrollas, es un mundo incierto. No todo funciona como el papel. Tu calcula y dices, no, si yo pongo esto, esto y otro, me va a dar tanto. Cuando vas al momento real, no sucede. No es verdad. A lo que más le gusta más, a lo que más le gusta más, es a la teoría de pruebas. Cuando hay que hacer pruebas a algún arnés, tienes que describir siete, ocho arnés, para hacer una sola prueba. Entonces, es lo que más invierte, lo que más nos da desarrollo, lo que más nos da tranquilidad para decirle a la gente, ¿Usted quiere comprar una vez? Yo. Seguro, pero va a servir. Y otra cosa muy bacana, devolviendo un poquito en el tema anterior, es por el informe. Cuando uno habla con la gente, está listo. ¿Cuántas arnés tiene que tener un arnés? Y todo el mundo responde automáticamente, cuatro. Es una respuesta automática, casi sin pensar, cuatro. Porque la resolución está ahí. Pero para el centro de formación. No dicen que los arnés para el centro de formación. Dicen que la 1178 es la que habla de arnés para el centro de formación. Es muy diferente. Cuando uno ve que ofertarles, empiezan en una duración. Y sería suficiente para muchos trabajos. ¿Restricción? Detención de caídas, porque es arrolla dorsal. Restricción. Te da para rescate. Te da para que te rescate. No para que te rescate. Para que te rescate. Te da para muchas actividades. Entonces, la gente dice, no, tiene que hacer cuatro. Pero sí, lo que más le hemos desarrollado, lo mismo, es al laboratorio y al cliente. Con que la seguridad tiene que decir que si algo cumple, es porque ya lo probamos. Y, por ejemplo, ahí hay un tema muy similar. Por ejemplo, las cuerdas. La norma dice que una inspección mínimo un año. Hermano, si usted le ha trabajado una cuerda y la deja a la intemperie. Tres meses, ya no tiene cuerda. ¿Seguro? Pues, si nos vamos a la industria, donde yo he visto esas cuerdas que, tostadas, me han dicho, no puedes ni moverlas porque ya de la tierra, del cemento, o sea, de la exposición que ha tenido, está completamente rígida. Entonces, digo, ¿cómo espera que pueda durar un año? Vamos a traerse de rigor. Por ejemplo, cuando hacemos pruebas a cuerda que hemos dejado a intemperie, nos hemos dado cuenta que, después de un año completo, el año completo sale a intemperie. La pérdida a la atención es de máximo un 3%. No pierde más. Nos hemos dejado cuerdas a intemperie. Nos hemos dejado cuerdas a intemperie hasta dos años. Y la pérdida de precisión de atención es del 3 al 5%. Lo que pasa es que su textura y todas cosas sí pierde mucho. Pero realmente no pasa ahí. Y esos son todos los mitos que yo quiero que, listo, revisémonos, verifiquémonos y validemos si lo que la gente cree comparado con la realidad sí está tan cerca o está muy lejos. Claro, para mí sería una prueba muy interesante porque si se encuentran unas cuerdas en una obra más que todo, donde la cuerda tiene muy poco mantenimiento. Demasiado uso, poco mantenimiento. Entonces llega uno, no, esa cuerda lleva ahí 8 días, 15 días y la dejan de una cuerda de 20, 30 metros como línea de vida horizontal, eso al sol, al agua, al polvo. Pues uno dice, no creo que dure el año. Pero lo que dice es, pues, yo tengo un concepto, digo, si tiene estas características yo las sacaría. Pero, si usted quiere decirle, hacemos pruebas. Hay, hay muchos, hay muchos, muchos mitos, muchas cosas que no voy a validar. Por ejemplo, el tema de los químicos, los que los químicos que se impregnan los es que los adivinen, o sea. Del marcador, re que no. Yo he ensayado tiner, gasolina, CPM, pinturas, eeh, chapi, todo. o muchas sustancias, y la cuenta de la restricción es nula, o sea, cero de restricción, pero a mí se inventó eso, entonces también hay que revisar una cosa, yo lo que yo lo hago o que les pongo en mis cursos, yo le digo en Instagram, cuando yo le digo a usted, si la instrucción del producto dijera, lo puede lavar con un cepillo, un cepillo de cerdas suaves, para usted, ¿qué es un cepillo de cerdas suaves? es un tema muy amplio, digamos para mí un cepillo de bronce, porque es que el día del cepillo va a ser oxidado y es muy duro, pero para mí es suave, bronce, bronce para un texita es muy duro, y cepillo de dientes no rinde, luego sería peor pensar en una caída, porque los mosquetones no saben de dar caer, entonces mucho, mucho en esa crisis, caídas de 1 metro, 2 metros, 10, 20 veces de caer el mosquetón, no hay una perda significativa de la resistencia, prácticamente nada, pero es decir, la instrucción dijera, este equipo puede caerse, caerse desde un avión a 10.000 metros, o caerse desde un metro, solo cuenta como una caída, y las instrucciones son muy diferentes, y luego caer sobre un costal o espuma, que caer sobre un acero, o caer sobre una piedra, una dureza de diamantes, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, son dos condiciones diferentes, pero si eso quiere decir caer, es caer, es solo una caída, entonces pues las instrucciones son muy fáciles decir que no lo hagan con cepillos, no lo hagan caer, no hagan eso, no hagan otro, porque son instituciones genéricas que le importa el lector y que aplica para todos. Claro, pues bueno, en esta, hablando de caídas hace poco, pues, X persona que tenía una X cantidad de arnés, me dijo, no, es que estas deslingas son malas, yo, ¿por qué son malas?, me dice, no, porque se le dañan los ganchos, y yo, pues es que esos ganchos, la única forma para que se dañen, es que los dejen caer y el resorte se desajuste o se rompan, no es que sean malos, es que el usuario los está usando de una manera inadecuada, o los está almacenando de manera inadecuada, entonces, como que estigmatizan todas las marcas o el tipo de producto, dicen, no, pero es que esta sí es buena, no, es que depende de ser el usuario. No, y hay usuarios en la que hay reuniones muy difíciles, hay usuarios que bloquean las compuertas de los ganchos para que queden funcionando con un solo seguro, porque se demora mucho el alinearlo con los guantes, pero otra vez vuelvo al principio, él no lo hace para ponerse un riesgo, él lo hace porque nadie le explicó que el funcionario con un seguro es una protección para él y para el dominio, él lo hace porque es más ahí para trabajar y el hombre entiende que su segura que está en riesgo, no le ven ningún problema periódico. No, y ahí va acompañado de que el supervisor, la persona que lo tiene ahí, dice, no, pero este le rinde más, no, este es, claro, pero entonces incentiva a que haga ese tipo de actos, y eso se replica. Digo yo, también cuando doy clase digo, es que qué pasa cuando ponen al nuevo, a que aprenda del antiguo, si muchas veces el antiguo lo que le enseña son mañas, no en vez de enseñarle cosas que realmente le sirvan o le sean útiles, sino que lo que le enseña son mañas. Total. Bueno, dentro de, pues, 20 años de experiencia, no lo tiene cualquiera una empresa con 20 años que sostenga, ¿cuántos trabajadores tienes actualmente? Sumando unos con otros, más o menos unos 30 empleados. 30 a 30 familias. Sí. ¿Cuál es tu proyección? ¿En dónde esperas ver a la marca, a la empresa, en unos 10 años? ¿Cuál es su proyección? Yo espero que todos estemos felices. Es así, más filosófico. Más que la marca, porque, pues, sí, yo quiero mucho la marca y quiero que la empresa crezca y todo. Pero crecer no solamente es vender más. Crecer es, es obtener, salvar una vida que a mí me diga, ni importe ese equipo o por lo que me enseñaste en tal curso, estoy aquí, ¿qué ha pasado? Vean cosas muy interesantes como accidentes que me han contado, mira, paso otras cosas y porque estaba bien anclado en este equipo, tanto nos salvamos, tanto otros perecieron. Es un, más bien, lo que espero ser una muy bonita historia es que contar en un futuro, decir, bueno, hemos hecho un trabajo a conciencia, hemos logrado enseñar y es una empresa que nos sigue dando de que vivir. Entiendo, 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 que la empresa tenga algún, un impacto, algo de valor, no solo con los clientes, sino con las mismas personas. Pronto que usted no tiene tanto contacto con los usuarios que realmente utilizan el equipo, en algunas veces con los cursos, pero... Con el usuario final, actualmente no tengo tanto, tanto contacto y el mercado se ha vuelto que yo tenga cada vez menos, porque el que compras uno, el que usas otro... Y el que lo pidió era otro. Y el que lo pidió era otro, entonces terminó un... ¿No? Una frase que escucho mucho es que, y aquí por qué no le enseñan al gerente, por qué no le enseñan a X persona, por qué no le enseñan al residente, por qué no le enseñan... Porque siempre dicen, escuchan las tres figuras, el coordinador, el de seguridad y el trabajador. Pero lo que dice vos, y los otros actores que intervienen ahí, por qué no aprenden tan bien. Lo que pasa es que, por lo más, por lo más, por lo más de la raíz, a lo que yo llamo el programa base, los equipos se compran porque hay un niño que lo dedicaba, no porque estamos conscientes de lo conectamos. Entonces, si no arrancas de ahí, ya las cosas van mal. Che, carajo. Pero es un tema de concepto, o sea, ni siquiera es de, de concepto, o sea, yo... ¿Por qué o por las veces? Ah, porque si no, no pueden subir. No es porque tienen que protegerlos a trabajar, sino porque si no, entonces no pueden subir, entonces vamos mal, no, pues el camino inadecuado. Che, carajo. Ahí como ciertos, ciertos estigmas ahí. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Listo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo? Pues digas, no, no me encargo. No, el peor consejo que me han dado es, es decir que no sin ni siquiera escucharte. Cuando alguien te va a hablar y no, cuando alguien, cuando tú le cuentas una idea de alguien y esa idea se dice, no, así no es, pero aún no sabe tú qué estás haciendo, esa sí es la peor opción, porque de una vez te cortó, te castró sin haber así empezado. Te corta la idea ahí. Claro, pero hemos sido tercos, hemos sido tercos y nos han dicho, venga, pues es un medio muy duro, donde son empresas grandes y ustedes, ¿para qué se meten en eso? Salimos, que de pronto hoy es bueno. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Sí, para adelante, para atrás ni para cualquier impulso, hágale, y bueno, y sea terco, sea terco que los tercos son los que han creado las mejores cosas en la vida. Y bueno, otra cosa muy importante fue, más que conocer un tema filosófico, es, es, busque el paso medio lleno, hasta el peor error, pues es una necesidad muy grande, es ver que no todo error es un error, ni todo acierto es un acierto. Hay grandes inventos que estaban buscando otra cosa, y obtuvieron un resultado diferente, pero fueron exitosos, como otros que lograron éxitos muy grandes, pero construyeron una desunción máxima, entonces no todo, no todo, éxito es un éxito, ni todo fracaso es un fracaso. Buena esa. ¿Qué es eso que te da, o qué es algo que te da mucha curiosidad en el medio, o sea, en el medio en el que nos encontramos, como algo de seguridad? A mí todo es el por qué, yo no puedo decirme el por qué, a mí es que me digan, no, es que esto se tiene que hacer así, ¿y por qué? Es que si no, ¿y por qué? O sea, díganme un por qué, es que yo soy Pedro Pérez y me tienen que creer, no, estoy muy Pedro Pérez, pero a mí me importa un carajo, explíqueme por qué, hasta que no tengo un por qué, no quedo contento. No comer el telo. No, 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 no quedo contento, díganme por qué. ¿Qué es esa opinión que tienes, que poca gente comparte contigo con respecto al medio? El conocimiento es público. ¿Estás de acuerdo con que la información debería llegarle a todo el mundo? Es público, es público, es público, es que, es que, es que uno no está, uno no está desarrollando, pero no es un secreto de Estado, es la vida de las personas, es algo que está ahí, algo que no puede leer en cualquier libro, es, está disponible. ¿Y qué más no comparte? Bueno, a mí yo que no comparto problemas, que, que el negocio es solamente como un tema netamente numérico. O sea, yo quiero vender sin, mil arneses, y entonces hago lo que sea por vender mil arneses sin respetar, sin ser personas, sin ser éticos, con lo demás. O sea, yo me toca vender algo malo, o algo así. Hombre, yo me he encontrado al revés, con gente, bueno, ya no has visto, con los que yo no lo ve, con los que eran difíciles, pero yo estoy hablando de Luigi, en una camiseta tipo polvo, esa es mi, mi pinta preferida. Y con esta pinta he entrado al revés, con jimpeg, con corbata, todos encorbatados, pero entras al revés así y le ha dado la oportunidad de ver, como los demás, sin saber quién está ahí, hablan mal de los demás. Sin ser éticos, decir, no, es que el equipo de Euse no cumple esto, es que no cree lo otro, o es que es mentira tal cosa. Entonces, pues, pararme con mis argumentos y le hagan, es que lo que usted dijo no es verdad. Y yo no hablo más de usted ni de su marca, pero lo que usted dijo respecto a esto, 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 no es verdad. Y tenga mis argumentos. Como le muestro que sí, y el tema ético, además, no está muy perdido, está muy perdida la palabra, la gente. Y que le pase por encima de los demás, por encima de todo, no estoy de acuerdo, y yo les quiero convencer con mucho. No sé qué vender, sí, pero no hay que apoyar a nadie. ¿Qué pasa con el imágenes? Sí, sí, igual. Entiendo ese punto, total. ¿Qué es eso que te motiva todos los días? Aprender. Aprender, aprender cada día. El día que no se aprende es un día perdido. Por ejemplo, ahí, en este momento, no sé, yo personalmente trato de cada mes aprender algo nuevo. Y soy de los que me siento y me da duro y me da dolor de cabeza y me voy a dormir y vuelvo el otro día con la duda. En ese momento, ¿qué estás aprendiendo? Tantas cosas, tantas cosas. A ver, en alturas, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, más que menos estoy buscando mitos. Estás aprendiendo cómo, cómo coger esos mitos y de forma técnica, decir que sí o decir que no. No, pero de forma técnica, no es de, no la norma de diseño, no, es esto, vamos a escurriñar y a ir un poquito más allá. Eso en el tema de altura, en el tema empresariales, hay como muy difícil que es, no importa la cantidad que hay en el depósito, todo se acaba. Cómo volver, cómo volver tu empresa óptima y con la que tenés, darle el mejor resultado posible. Estoy en una etapa mucho de mi vida, tengo un hijo que ha nacido, cinco meses y estoy viviendo, creo que es el papá. Y es una empresa nueva, o sea, es como generar una empresa bien compleja porque, si el papá no, para ser papá no hay manual. Uno puede hacer ocho mil cosas que todo el mundo hizo y que el voluntario ha dicho, a uno le digo, bueno, esa me lo... 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 No puedo... No puedo... No puedo perder esa clase. Bueno, ¿y qué es algo que te aterra? Que me aterra, que odies el cual más común de mi cuerpo. Que tengas... Que me hubiera dicho, ni lo piense porque le da miedo. No, con mis miedos... Algo que... Que le tengas pánico total. No, a que me dé miedo. Yo tengo miedo a que me dé miedo. No, no, no. Realmente miedos, pues no, como pocos. Como pocos miedos. Más bien... Que me entere. No, qué palabra. Estoy esperando que inventen la pastilla para que se diga. Que no existe. Ja, ja, ja. Bueno... Que... Si... Si tuvieras un mural... Gigante. Donde pudieras compartirle algo a todo el mundo. ¿Qué pondrías ahí? Uy, esas son muy bacanas. Hay una que dice... No me acuerdo quién fue a la demo. Pero que dice, si crees que algo es posible o imposible, está siendo cierto. Uy, esa es una invitación bacanísima de decirte, bueno... A ver usted, pellizquese. ¿Usted cree que es posible? ¿Se puede? ¿Cree que es imposible? Que ya usted ya perdió porque ya usted dijo que no es imposible. Que ya no se limitó. Que ya no se limitó. Que ya no se limitó. Esa se parece bacanísima. ¿No? Sí. Algo muy parecida como... Nosotros somos el límite de nuestras propias metas objetivas. Si usted dice que no, pues no. Usted dice que sí. Hay otra... Esa es muy bacana. Y con el tema de las redes sociales ahora me parece muy importante. Es que gastamos nuestro tiempo comprando cosas para entregar a personas que nos importaban muy poco lo que uno ama. Y ahora no se preocupa eso. A ver, yo que pongo en Instagram, que pongo en mis redes para que la gente me vea, que estoy feliz. O sea, sí porque me desbordó. Algo sin valor. Eso. Covalor. Y hay otra que me parece muy bacana. Que es... Si tengo un problema, y ese problema no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si el problema existe y ya tengo la solución, pues ¿para qué me preocupo? Siguiente. Next. Bueno. ¿Qué es ese de pronto libro, película, documental, serie que te ha hecho como ver... Así era antes, después de ver esto ahora como que cambió una percepción, cambió una imagen, cambió una forma de ver las cosas? Para mí lo que leí me parece muy poderoso. Me salió de los cuatro puertos. Me parece muy poderoso y me gusta mucho compartirlo con los equipos que tengo. Trabajo con un equipo en el tema comercial, con otro equipo en el tema de la actividad, otro equipo en la producción, otro equipo en la familia, no tiene muchos equipos entre ellos. Y uno ve que si uno logra esos cuatro puertos, que son muy bonitos, tú puedes darle como una mayor armonía a esos equipos con los que estés trabajando. Y son cuatro... Cuatro pilares muy, muy, muy poderosos. Que toda la sociedad debería tener muy claros. Sí, esos pilares muy básicos, muy, pero muy poderosos. Ahí no... no sé si lo has visto. O sea, me parece poderosísimo. No, los cuatro puertos sí, sí, yo lo leí, es muy bueno. Es más, yo lo llevo varias veces, está todavía lo mismo hace el año, me parece muy poderoso y muy bacán. Ok. Dentro de tu experiencia de vida, ¿cuáles son aquellos tres aprendizajes que has obtenido con respecto al medio en el que nos movemos como lo es la seguridad? Luego, saquemos un poquito y lo avisémoslo más. Claro. De lo que he aprendido en la vida es que la vida da vueltas. La vueltas. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Entonces tienes que aprender que cuando vas subiendo, al que va bajando el caje de la mano. Y saludarlo, tu amiguito, cómo estás, cómo vas, te puede ayudar. Y porque no sabes cuándo la vida cambia y tú seas el que va bajando. ¿Listo? Sí. El otro, el otro, el otro cosa bacana que he aprendido es que uno da y no puedes esperar a que quien te dio te responda de la misma forma, pero que la vida comprenda. Porque tú das, tú das algo el día de hoy y puede que mañana o un mes, alguien que tú no conoces, que ni siquiera pasó por tu mente, te aporte mucho más que lo que tú diste. Y se aplica para todo. Para todo. En la empresa pasado que hemos atendido personas que llegan a cualquier parte y que me lo han dicho, mira, que llegué a tal parte a comprar y no, 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 no. Prácticamente lo iban a vender. ¿Por qué? Porque venderos son prepotentes que lo iban a vender. En cambio, llegué acá y usted me atendió, me abrió todas las puertas y me recibió lo que era. Yo le compré y le pagué en efectivo y aquí y ahí sigo viniendo. Así sea más caro, no importa. Entonces es porque usted lo atendió bien. Y otra parte muy importante es que está abierto y usted actúa por el bien sur. Porque usted quiso hacer y usted quiso dar y quiso participar y lo quiso hacer. Esa es la base de las ventas, el querer vender algo, pero darle un buen servicio, una buena atención y que el cliente se sienta, lo que quiero decir, se sienta en familia, se sienta a gusto. Y lo más que yo prefiero la declaridad de verdad. O sea, hasta con tus amigos. Vos ayudas a alguien y no esperes que ese amigo te retribute lo que le diste. Al tu otro. Algún otro. Y lo otro que me parece muy importante es que hay que aportar. Hay que aportar y hay que dar un poquito más de lo que no tiene. Y de lo que no tiene, mejor. Si no, el que no tiene está dando más. Está haciendo más personas. Es algo que se ha perdido un poco. Y hay que creer en las personas. No importa que falle. Algunos no fallarán. Bueno, así como última pregunta. ¿Qué estigmas crees que tiene la sociedad con respecto al tema de seguridad? O sea, ese estigma que vos decís que aún está ahí arraigado, que no hemos podido sacar. Pero es que el principal estigma es que es muy exacto que la persona se le ocupa. No es el principal para molestar. Ya arranque por ahí. Si no arrancas de ahí, ya va muy mal. Es que uno llega a una hora y es que viene el segurito. Ay, viene el desincio. Ay, viene el desincio. Ay, viene a molestar. Entonces es un estigma que los marcó. Pero otra vez vuelvo a lo que te he dicho un montón de eso hoy. Es un tema. El segurito se acostumbró a que era la persona que iba regalando a todo el mundo. Sobre todo el coco de la hora. El coco de todas partes. Que no hay que pedirle permiso de humilarme porque si no lo podemos hacer. Entonces eso hace y condiciona toda la actividad. Entonces es un estigma que estamos cargando que es muy grande. Es un estigma que no hace ningún bien. Pero mucha gente dentro de su creer y como le tiene alabanza y como todo el mundo le pregunta. Es decir, tan importante es que quieren seguir que ese estigma y que esa reputación se mantenga. Sabiendo que lo que más es daño. Sí, sí. Es algo que se han buscado ellos mismos y estoy totalmente de acuerdo. Que intentan convencer con palabras pero no dan ejemplo. Y lo que arrastra es el ejemplo. O con órdenes. Eso tiene que ponerse el cárcel. Eso no es así. Vean, se me lo puso. Sanciones. Le quieran quitar todo el día de sueldo. Sí, sí. Es un estigma que lo tengo claro y eso lo tengo para otro tema. Pero sí, es súper importante eso. Hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya sido de valor y les haya aportado algo de conocimiento. Sin más preámbulo, recuerden por favor dejarme su review en iTunes o en Spotify, en iVoox. También me ayudaría mucho que compartieran este episodio o estos capítulos o el podcast con sus amigos y compañeros. Nada, sé que el podcast es un mundo nuevo. Incluso si tienes la oportunidad, toma el celular de tu amigo, de tu pareja o una persona muy cercana. Y enséñale cómo se descarga la aplicación, cómo puedes adquirir conocimiento a través del podcast. También vamos a hacer esta semana un concurso en nuestra fanpage de Contame Pues en Facebook, donde entre los que se suscriban, le den like al último post donde se publican los episodios. Estaré rifando un bono de un 50% para realizar un curso de espacios confinados completamente certificado, donde vas a adquirir un conocimiento muy importante y muy significativo si te dedicas al sector de la seguridad y zona del trabajo. Entonces, nada, estaré atento a que me coloquen sus comentarios y los estaré revisando a medida que me estén suscribiendo. Recuerden que estaré subiendo capítulos cada semana, donde espero que este conocimiento que se va a ir subiendo les aporte mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!